Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora sí fue oficial el estreno de la obra Evita en Broadway y aquí Ricky Martin estuvo acompañado de grandes personalidades que se dieron cita para ver su debut como El Che. Vea los detalles. En medio de una lluvia de estrellas se inauguró oficialmente la obra Evita en Broadway, Nueva York, protagonizada por Ricky Martin, Elena Rogers y Michael Cerveris. Por todo lo grande y con una alfombra roja gigantesca, se dio comienzo a la noche de estreno de la obra Evita con artistas invitados como Michael Douglas, Vanessa Williams, Kim Cattrall, Thalía. ¿Quién llegando? Este no. Te veo de salida. Oye, de salida. Está espectacular, lloramos, nos emocionamos, está cantando increíblemente. Sorpresa, sorpresa, Broadway está a sus pies. Y todos nosotros los amamos, nuestro orgullo, nuestro Ricky. Rafa Márquez, Heidi Nietzsche. Es una plaza importantísima para una obra y que, bueno, es una obra latina aparte y que estamos bien representados. Orgullo que se estén abriendo las puertas para nosotros, los latinos, aquí en Estados Unidos, y más en un sitio como es Broadway. Y a Damari López, quienes vinieron a apoyar al astro puertorriqueño Ricky Martin, quien encarna al Che. Mucho orgullo, mucho orgullo, mucha felicidad de saber que ha logrado alcanzar otro de sus sueños, verlo en grande, ver cómo ha ido triunfando, cómo la gente lo va apoyando, el cariño que tiene de la gente es impresionante y vengo a disfrutar de su talento en la noche de hoy. La obra sobre la vida de Eva Perón es protagonizada por la argentina Elena Rogers, quien no se cansa de echarle flores a su compañero de set. Trabajar con Ricky, que es hermoso, y trabajar también con Michael, la verdad que todo el elenco es maravilloso, pero por supuesto, bueno, para que todas las mujeres que adoran a Ricky, digan, sepan que también es una hermosa persona. Para Ricky volver a Broadway con esta obra y personaje, lo tiene más que contento. A mí me encanta lo que hago y poder representar la voz del pueblo, ¿no? Según el Che, en este clásico de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, pues, ¿qué te puedo decir? No lo puedo dejar. Desde Nueva York, Noticias Cadena 3, Ángela González. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.